Positivo Mijares, nos acompaña Iván, Luchito, que vienen desde Che Cangrejo, especialistas en cosas deliciosas del mar. Cangrejos, pero también en carnes. Y querido Ivancito, ¿qué tenemos para hoy? Por favor, bienvenido. Hoy día tenemos un mar Che Cangrejo, mar y tierra Che Cangrejo. Lindo. Ahora en esta ocasión, pues vamos a prepararles un pulpo al grill, con una picaña al grill. Bueno, trajimos aquí nuestros implementos de cocina, en los cuales vamos a tener una cocción lenta para nuestro pulpo, para que salga súper suavito, súper rico, delicioso. Como tú puedes ver, pues acá ya tenemos nuestros ingredientes, tenemos nuestro pulpo preparado ya en nuestra funda al vacío. Correcto. El cual tiene ya las especies del Che Cangrejo, el cual le vamos a poner ya a cocinar en nuestro termocirculador. Correcto, este es Susvive, Susvive, como quieras llamarlo, el termocirculador, lo que hace es mandarle una temperatura baja, con circulación de aire, el agua se mueve en el interior, para darle resultados realmente maravillosos. Puede utilizarlo con cualquier tipo de género, con carne, con aves, con pulpo, calibrando como siempre la temperatura a la que usted quiere llegar, y para tener un resultado extra, extra suave. En el caso del pulpo, ¿cuánto, mi querido Ivancito? Bueno, el pulpo tenemos que cocinarlo aproximadamente por cuatro horas y media, a 170 grados Fahrenheit, o 71.6 grados centígrados. Correcto, entonces, se dan cuenta, va a salir un pulpo supremamente suave y delicioso, y vamos a seguir hablando del resto de ingredientes, mientras le leo la receta, por favor. Gracias, mi querida Lucía. Don Martín me va a ayudar. A ver, pues le leo. ¡Adelante, Martín! Picaña con pulpo, necesita corte de picaña de 300 gramos, bañamos con el chimichurri de Che Cangrejo, salsa en grano, pimienta negra, sellamos y mandamos al grill, el pulpo, pulpo de 200 gramos, bañamos con el chimichurri de Che Cangrejo. Ajá, vean, muy bien, detallado. Sal en grano, pimienta negra, laurel, aceite de oliva y jugo de limón. Lo único que les va a faltar en cancita es la salsa de Che Cangrejo, nada más. Claro, es el de la receta, entonces, bueno, el pulpo lo vamos a dejar ahí por lo pronto, ¿cuál sería el otro paso? El otro paso vamos a salpimentar nuestra carnecita, la vamos a bañar con el chimichurri de Che Cangrejo. Correcto, es una receta especial, pero tiene que ir para que pruebe, vale la pena ese paseo a visitar a nuestros amigos y a probar de cosas ricas. Sí, como les mencionábamos, pues ahora en el Che Cangrejo tenemos ya todo lo que es parrilla, tenemos camarones a la parrilla, corvina a la parrilla, conchas asadas, nuestros cortes de carne, los mismos que van a estar acompañados, sea de pulpo o langostino, al menos ahora que estamos en esta veda, ¿no? Correcto. Y mandamos a nuestra parrilla a sellar ya nuestro beef, perdón, nuestra picaña. Listo, entonces, más adelante vamos a volver a la cocina junto a nuestros amigos de Che Cangrejo, así que no se lo pierdan para ver cómo va la evolución de este pulpo, esta cocción lenta del pulpo, cómo va por acá la cocción de la res y vamos a hablar de todas estas delicias que nos han traído. A la cocina, yo ya me lavé las manos porque claro, siempre hay que acariciar a los mascotistas, yo no me resisto a no acariciar a un perrito, pero bueno, me acabo de lavar las manos, ya estamos en la cocina con nuestros amigos de Che Cangrejo. Cuénteme, cuénteme cómo va esa carnecita. Listo Martín, estamos ya con la carnecita prácticamente a punto, salió ya nuestro pulpo de nuestro termocirculador, ahora vamos a bañarlo con el chimichurri de la casa, a nuestro pulpito y lo vamos a poner a grillar, únicamente para que nos dé ese saborcito de nuestra parrilla, de nuestro grill. Yo sé que nos puede dar el chimichurri de la casa porque ese es único de Che Cangrejo, pero una idea como para que la gente pueda hacer un chimichurri casero y que le salga bien, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, un chimichurri casero va a tener aceite de oliva, va a tener un poco de salsita para que le dé el saborcito, va a tener vinagre muy importante para que tenga ese sabor. ¿Vinagre? ¿Algún tipo de sospecha vinagre de manzada? Vinagre normal, vinagre normal, va a tener un picadito de ajo. Es muy importante el ajo, picarlo muy finito, picarlo muy chiquito para que dé ese sabor. Para que no le venga el ajo como en el tostado, que uno piensa que es de chicharrón y toma tu ajo. Orégano, hoja de apio, albahaca, lo que te guste. Muy bien, perfecto, pero eso es una base para el chimichurri. Una base para el chimichurri. Los ponemos a grillar. Lindo. Listo. Mientras tanto que nos cuenten los otros platos. Sí, por favor, tenemos otro aje que tiene en vez de langocino, ¿no? Correcto, tenemos también nuestro mar y tierra tradicional, que es nuestro corte de carne y un langostino. Adicional, pues nosotros todos los fines de semana manejamos la parte de desayunos. Tenemos nuestros bolones con su huevito frito, su cafecito, su juguito, nuestro tigrillo con huevo de igual manera. Tenemos nuestros camarones a la parrilla, nuestro ceviche marinero. Nuestro ceviche marinero tiene cerca de cinco... ¿Este? No, esta es nuestra sopa marinera. El de allá. El que tenemos al lado de Esteban es nuestro ceviche marinero. Solo falta bomba esponja aquí, hermano, nada más. Nada más. Tiene absolutamente todo. Y en la veda, no ponemos el cangrejo, pero le ponemos a langocino. Esa es la manera, siempre buenas opciones. Más adelante, volveremos a ver esto. Peores cosas he comido, Cruz Calla, peores cosas he comido en esta vida. ¡Mucha! Mi querido, mi querido Ivancito Luchito, por favor, vamos con esa presentación final de este delicioso plato. Listo. Del che cangrejo. Ahora sí. Vamos a dar así ya con nuestro montaje. Bueno, Antonio, nuestro subchef va a hacer el montaje. Ya le cambié de nombre. Luchito, ¿por qué le... No, Luis Antonio, es Luchito. Ah, ya viene. Ah, ya viene. Sí, sí, está perfecto. Listo, por favor. Adelante. Ve ahí nuestra picaña. Muy bien, ve ahí. Y se nota que le gusta alta la cocina, ¿no? Muestra el tatuaje. Muy bien, hasta tatuaje de cuchillo. Y tenemos de ahí ya nuestro pulpo grillado, que está una delicia. Hermoso, ese pulpo es un lujo. Sí, 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 está delicioso. Bueno, nosotros... ¿Dónde les encuentran? Nosotros estamos ubicados en la avenida Hilaló, atrás de la notaría 43, una cuadra antes del banco de Luchichincha. Muy bien, así es. Tenemos, tenemos, sí, así es de cómo servimos, tenemos la ensalada, la papita frita, también tenemos la papi verde, va de acuerdo al gusto de nuestros clientes. Me seguía contando que le corté, en la Hilaló, en el Valle de los Chillos, ¿dónde? En la Hilaló, una cuadra antes... Paralela a la Hilaló. Paralela a la Hilaló, perdón, en la Río Corrientes. Una cuadra antes del banco de Luchichincha. Muy bien. Atrás de la notaría 43. ¿También la cubiertita? Oiga, no, pero primero me va a dejar probar a mí después de probar semejantes porquerías que vieron allá. Por favor, Martín. Bueno, yo déjame probar a mí, yo déjame elegir, yo voy a comer la carnecita. Estamos con promociones desde el día de hoy hasta el día domingo, en todo lo que es carne y nuestra carta, para todos nuestros clientes, para toda nuestra audiencia. Tenemos espectaculares promociones, les esperamos en el Che Cangrejo, tenemos la parrilla, tenemos los mariscos, tenemos todo y en vez de nuestro cangrejo, tenemos nuestros langostinos. Ya te envedan, ¿no? Este envedan el cangrejo, este envedan el cangrejito. Volveremos. Lo bueno es que este carne ya va a salir picante porque con el jalapeño que me dieron ya me pica la jeta ya. Dos jalapeños te comiste. Dos jalapeños. Dos jolicón, dije. Ya, yo voy a probar. Pruebe ese pulpito, está como un queso ese pulpo en este momento. Claro, se lo ve suave. Tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente para comer. Suave y tierno. Háblame. Delicioso. Yo me dedico a hablar porque comer no puedo. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestros queridos amigos de Che Cangrejo que siempre traen cosas riquísimas. Hay opciones hasta cuando hay veda. Hay veda, no falta el amor ahí, así es que por favor visítenlos. Cocina con amor. Esa es la manera. Mañana tendremos un programa sumamente especial, esperamos que el jefe ya se reincorpore, por favor. Mi querido jefe, nadie más en la ciudad se enfermó. Se vendieron 180 mil porciones de papas, me acaban de confirmar, y eres el único enfermo. Perdóname, ¿y quién se enferma con unas papas fritas? No, la mayonesa puede ser peligrosa, pero no. Él comió, comió. Bueno, y justo le dieron una cafetería muy concurrida en la ciudad de Quito, muy bien acompañada. Con cinco personas. ¡Wow! Y dice que está en calma. Oye, mañana el programa está especial y chévere, ¿no, mi negrita? ¿Qué nomás tenemos para mañana? A ver, cuéntenos. ¡Cañón de espuma! O sea que valió... ¡Cucha erótica! Digo... O sea, la cari prohibido de blanco mañana. Prohibido de blanco. Y aparte yo me licencié... ¡Tu va Bayona! No sirve de nada. Mañana venimos el troje de baño. Ya bueno. Hasta Raiza Prado creo que va a estar acá invitada, ¿no? Está bien, ¿eh? Perfecto programa tenemos el día de mañana, obviamente, el viernes, que da inicio a nuestro peliado, peliado largo y maravilloso. Viene don Ceviche, obvio. Pero ese Ceviche ya es la vieja confiable. Sí, es la vieja confiable. No contesta nadie. Ceviche, venga. No, nuestro buen amigo Ceviche estará acompañándonos. Recuerda además que si quiere repetir usted las instrucciones de estas deliciosas recetas de lo que nos han presentado nuestros amigos de Checa en Grejo hoy día, a mediodía se suben ya los programas completos, se sube el segmento de cocina. Y usted podrá informarse de todo lo que aconteció y disfrutar a detalle de estas riquísimas recetas. Que tengan un maravilloso día y tarde. Gracias, amigos, nuevamente por estar aquí. Gracias.